El coordinador estatal de Escuela Segura, Filemón Melo Arias, aseveró que la situación que se vive en los municipios de la Tierra Caliente de Michoacán, no ha ocasionado que los niños se vuelvan más violentos contra los menores. No más violentos, fíjate que nos ha tocado, pues ya ellos lo ven como algo de todos los días, como algo de todos los días, más cotidiano, la violencia no se representa tanto de niño a niño, para ellos ya es común. Melo Arias señaló que los corridos no son una música sana para nadie, menos para los infantes, por lo que ha pedido el apoyo de los docentes a que les dejen claro el significado de estas letras. Así que hasta los corridos, ese tipo de música, nosotros hicimos una parte de una broma en un concierto didáctico con los corridos, que no es música sana, les enseñamos a los maestros que aprendan a ubicar, a ubicar, que les enseñen el significado de las letras, vaya. El coordinador reiteró aún se está esperando la información de cuánto dinero se destinará este 2014, pero confió en que se aumente la cantidad de 34 mil pesos para cada escuela que se otorgó en el 2013 para programas de prevención. No nos lo han dicho, apenas terminamos la planeación para este año, no tenemos nada de información en cuanto al presupuesto, entonces estamos esperando, incluso este año todavía los tres meses que van los hemos trabajado sin recurso federal. Melo Arias confió en poder trabajar más de cerca con los 113 municipios de Michoacán, con quienes ya ha habido acercamientos. Ya tenemos solicitudes desde Santa Clara del Cobre, perdón, Cuitseo, ya tenemos esa apertura con los 113 municipios, por lo tanto ya tenemos acercamiento. Concluyó la cobertura realizada en el 2013, fue para 26 municipios de la entidad, atendido a 292 nuevas escuelas que se sumaron a las 1.863 que se tenían en el 2012, mientras que para este año se tiene planeado ingresar 450 nuevas instituciones en Escuela Segura. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.